En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos 3 meses, han sido asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Antes de que la violencia se apodere de ti, cuenta. Cuenta hasta 10. Y saca la bandera blanca de la paz. ¡Basta, presidente! ¡No seas insensible! Las mujeres necesitamos protección. ¡Alto a los feminicidios! ¡Hazte responsable! PRD